Prueba de duración de la linterna Graalmarine KX Narrow T. Usaremos una batería tipo 18650 de 3500 mAh. Tras la carga completa, obtenemos un voltaje de 4,15 V. Esta batería es la primera vez que se carga completamente. La linterna KX Narrow está muy bien construida y mecanizada íntegramente en aluminio anodizado. Cabe mencionar que es posible utilizar una batería del tipo 26650, extrayendo el adaptador que tiene en su interior. Para asegurar la estanqueidad hasta 150 metros, se ha equipado con dos juntas tóricas. Con una única potencia de 1600 lumens, dispone de un buen reflector para obtener dos tipos de iluminación, un punto central muy concentrado de 6 grados y un círculo residual alrededor. Tras añadir un poco de agua para refrigerarla, situamos la linterna junto a un reloj Seiko SKX 007, un reloj automático que me acompaña desde hace más de seis años. Al no disponer de un luxómetro, he situado la cámara en modo automático. Así puedo ver cómo varía la sensibilidad ISO para poder obtener la misma exposición en cada fotografía del timelapse. En la gráfica podéis observar valores ISO y tiempo, concretamente en el momento en que se realizó la medida. Hasta llegar a un valor de 6400 ISO, la cámara ha expuesto a 100 fracciones de segundo. A partir de ese momento, la cámara ha ido variando la velocidad de obturación hasta llegar a 8 fracciones de segundo. Tras todas las horas de funcionamiento, no he querido exprimir más la batería para no dañarla, y al momento de extraer la batería tenía un voltaje de 2,69 voltios, quedando aún una pequeña carga residual hasta llegar a su valor de desconexión, que se sitúa en 2,50 voltios. Espero que esta prueba ayude a las personas que, como yo, dudaron sobre el tiempo de funcionamiento publicado por el fabricante, que con la batería suministrada de 2.800 mAh es tan solo de una hora, pudiendo extender mucho este tiempo utilizando baterías de más capacidad, como las 26,650 de más de 5.000 mAh. La unidad de la que soy poseedor ha sido adquirida en Jonás Dive, al cual mando un saludo desde aquí. ¡Buenos buceos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!